Bienvenidos y bienvenidas a Madrid Inclusivo, un programa que impulsa la integración de las personas con discapacidad a través del deporte. Hoy, en nuestra sección La Voz Inclusiva, Abraham Carrion, seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas, junto a Salvador Zabala y Rafa Muiño, jugador y segundo entrenador, nos hablan sobre el curso oficial para ser entrenador de BSR. Repasaremos la última jornada de los equipos madrileños en el Trofeo Fundación 11, tanto en División de Honor como en Primera, en nuestro espacio BSR. En nuestra sección Noticias Inclusivas, os contamos todas las novedades del mundo del deporte adaptado. Y cerraremos con el altavoz, donde hoy contamos con Carmen Jiménez, atleta paralímpica con una increíble historia de superación. La Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física presenta la tercera edición del curso de entrenador de baloncesto en silla de ruedas, en colaboración con UFEDEMA y la Comunidad de Madrid. En Madrid Inclusivo, hemos querido charlar con el seleccionador nacional masculino, Abraham Carrion, que también es entrenador de Fundación FDI Las Rosas en la mejor Liga de Europa y con dos históricos del BSR Internacional que queremos que nos cuenten sus sensaciones y mucho más. Salvador Zavala y Rafa Muiño, dos auténticas leyendas. El curso surgió ahora que estoy trabajando para la Fundación. Abraham me invitó a que lo tomara, sabiendo que era un curso para entrenador y más que nada lo acepté porque si al menos ya cuando te refieres como jugador puedes plantear entrenar a algún equipo. Llevo mucho tiempo vinculado a los equipos y la verdad que siempre vemos el trabajo como del jugador y no sabemos el trabajo que hay detrás, que se cae mucho a nivel de estudio de equipos, de preparación de partidos, de preparación de temporada, de preparación de hablar con los jugadores lo que se quiere, lo que no se quiere. Yo creo que todo eso es lo que nos va a transmitir o lo que voy a aprender en ese curso. La verdad que estamos bastante contentos porque para ser ya una edición que no repetida sino que ya ha habido gente que se habría podido apuntar a las anteriores, no sabíamos si iba a tener una gran acogida y ha sido así. El feedback de la gente que ya ha terminado el curso en ediciones anteriores es muy positivo, están contentos, somos conscientes de que siempre se puede mejorar y en eso estamos para las futuras, tratando de hacerlo mejor y que seamos capaces de traspasar más conocimiento a los alumnos. Aprendí mucho con los scouting, cómo hacer jugadas de presión, todo lo que ves diferente como jugador, entonces es una forma de ver por el otro lado cómo es un entrenador. El tema de planificación, el tema de scouting, lo que desea Chava, de cómo enfocar los partidos, todo ese tipo de cosas que muchas veces el jugador se lo damos hecho o se lo da hecho en ese caso el entrenador de queremos jugar así, eso lleva claro una preparación, lleva a ver vídeos, lleva a analizar estadísticas, lleva todo ese tipo de cosas que el curso te lo va a enseñar. La idea es que este nuevo curso que estamos haciendo ahora pues acaba en diciembre y prácticamente ya estamos perfilando y trabajando para sacar uno de segundo nivel para febrero, ya mucho más destinado a la alta competición, con componentes todavía más preparados y con charlas de mayor nivel. Cada entrenador tiene sus propios sistemas y eso ha evolucionado mucho lo que es el baloncesto en silla de ruedas y te vas quedando con cosas que de varios entrenadores que has tenido en tu carrera deportiva y ahora al caso de Conabran pues estoy aprendiendo muchas cosas y lo que me falta por aprender porque en este deporte siempre vas a aprender cosas nuevas. Estoy para hacer el segundo curso para estar más preparado. Antiguamente los entrenadores prácticamente eran personas que no eran profesionales, que tenían su trabajo, que les gustaba este mundillo y pues ni se preparaban partidos, lógicamente no tenían ese tiempo, no tenían esa profesionalidad que hay ahora. Ahora mismo los entrenadores están volcados 100% en el equipo, hacen scouting, trabajan durante toda la semana, planifican todo, temporadas, es totalmente diferente en aquella época. En aquella época prácticamente era jugamos de esta manera y ni preparamos partidos, ni preparamos casi nada, te hablo hace muchos años. Yo he tenido la suerte de tener varios entrenadores que venían de baloncesto a pie y se pasaron a baloncesto en silla y siempre lo dicen, dicen yo sé mucho de baloncesto a pie pero al final hay unos matices que con estos cursos, esos tipos de matices te llevan a decir, ostras, pues yo sé mucho pero me falta el pequeño matiz de silla, de todo lo que es el cambio a pasarlo a silla de rueda, o sea que yo les digo que se apunde, que van a aprender mucho y que les va a gustar. Yo hice hace poco uno de a pie y yo mi mentalidad, lo hice con Carlos Vera, mi mentalidad era cruzar por la zona que como que no se puede y me decían el de baloncesto, pues sí, sí, sí se puede, hay bloqueos tal, yo claro, yo venía totalmente mi mentalidad de los cruces por la zona son como un poco más difíciles en baloncesto o muy difíciles en baloncesto en silla y pasarlo al revés también me costaba mucho, o sea que lo recomiendo 100% y que les va a encantar. Comienza Espacio BSR en Madrid Inclusivo, repasaremos cada semana los partidos de nuestros equipos madrileños, tanto en División de Honor, Trofeo Fundación 11, como en Primera División. En la mejor liga de Europa de baloncesto en silla de ruedas, el derbi madrileño se lo adjudicó Ilunion, que logró una contundente victoria en el polideportivo Las Matas de las Rosas, donde el equipo dirigido por Abraham Carrión plantó cara en los dos primeros cuartos, hasta su derrumbe definitivo en el tercero. Tras el descanso, Ilunion sacó su mejor repertorio de juego para dejar prácticamente finiquitado un duelo que a falta de 10 minutos dominaba por 23 puntos con un inconmensurable Greco Erbarton que registró 9 asistencias. El australiano Bill Latham con 28 puntos fue el máximo anotador de Ilunion y del partido, mientras que Cano Martínez con 15 fue el más destacado de Fundación FD y Las Rosas. La clasificación nos deja Ilunion con 4 triunfos y una derrota, y a Fundación FD y Las Rosas que todavía no conocen la victoria. Vamos a repasar ahora la primera división para nuestros equipos madrileños. Getafe descansó esta jornada y quien no lo hizo fue el Villa de Leganés, que se enfrentaba a BC Revista Azul en el PPOT de Sevilla, un igualadísimo partido que se decidió en las últimas posesiones. Vista Azul consiguió una mejor racha y sumó un nuevo triunfo ante el cuadro madrileño, El más destacado del equipo del sur de Madrid fue Antonio Hernández Marci con 16 puntos y 7 rebotes. La clasificación en este inicio de temporada nos deja a ambos equipos con un triunfo en el grupo A de la primera división, aunque Getafe tiene un encuentro menos. La próxima semana seguiremos con más espacio BCR en Madrid Inclusivo. Cambio importante en el reglamento de las competiciones 3x3 de baloncesto en silla de ruedas. Abraham Carrión, coordinador de las competiciones 3x3 y actual seleccionador masculino absoluto de baloncesto en silla de ruedas, nos explica los cambios en la normativa. Sí que es verdad que el baloncesto 3x3 en silla de ruedas está comenzando a crecer y hay un reglamento oficial avalado por la Federación Europea. Eso quiere decir que ya es una competición con fondo y forma. Pensamos que es una maravillosa experiencia y una maravillosa oportunidad para que gente que quiera practicar baloncesto con y sin discapacidad puedan hacerlo de manera conjunta, de una forma divertida y no necesitando una pista completa de baloncesto, sino simplemente media pista. La selección española de balonmano en silla de ruedas ya es una realidad. El pasado 31 de octubre, el Combinado Nacional disputó su primer partido ante la selección de Portugal en un encuentro de carácter amistoso. Se trata de la primera actividad en el proyecto global de balonmano adaptado e inclusivo que está desarrollando la Federación Española de Balonmano con Carlos Sainer como máximo responsable de esta nueva parcela. El encuentro, disputado en el Palacio de los Deportes de León, finalizó con la derrota de España por 10 a 26. Eso sí, no se arrugó en ningún momento y dejó muy buenas sensaciones ante un gran rival. El pabellón del Instituto de Aguía y el Club El Olivo de Vigo acogieron los días 25 y 26 de octubre un entrenamiento inclusivo de esgrima en silla de ruedas con los alumnos que estudian el curso de Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. En dichos entrenamientos, el objetivo fue dar a conocer la esgrima entre los alumnos. Participaron las deportistas Begoña Garrido y Judith Rodríguez, así como el Coordinador Nacional de Esgrima, Carlos Soler, y los maestros Manuel Mariño y José Piñeiro. Estas actividades contaron con la participación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, Fundación 11, el Programa Mujer y Deporte, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Cultura y Deporto. Este pasado sábado 6 de noviembre se celebraron las pruebas cronometradas de los Campeonatos de España de ciclismo adaptado en su modalidad de ruta, sobre una distancia de 22 kilómetros con salida y llegada en el Polideportivo Municipal César Neira en cada also de los vidrios. La selección madrileña se llevó cuatro medallas, un oro para Jennifer Feijó en la categoría VC2 y tres bronces para Carlos Javier Mozos en MC1, César Neira en MC4 y Julio Enrique Bermejo en MC5. Yo practicaba deporte a diario, todos los días iba al gimnasio, los fines de semana montaba en bici, corría, escalaba, esquiaba, practicaba deporte a diario, pero no me dedicaba profesionalmente a un deporte. Para empezar eso se necesita una silla, una silla de atletismo. ¿Dónde están las sillas de atletismo? No hay. ¿La federación? No tiene. ¿El comité? No tiene. ¿De dónde sale una silla? Pues te tienes que ir a Estados Unidos o a Japón a hacerte una silla. Y no solo el dinero, sino la incertidumbre de que tú eso lo quieres para probar si te gusta correr. Tú te vas a Estados Unidos, te haces una silla, te gastas 6.000 euros solo en la silla, más lo que te suponga el viaje, la exportación o lo que sea. Te subes a la silla y dices, ah, pues no me gusta. Es que eso no lo hace a nadie. Yo no quiero tener un beneficio respecto a otras personas, pero es que mis zapatillas, que es mi silla, son 6.000 euros. El deporte debe ser algo que debe estar al acceso de todos. Y la discapacidad no puede ser una barrera económica, porque ya es una barrera para otras cuestiones. No puede además ser una barrera económica. Es un proyecto que lo que pretende es dar visibilidad y apoyar la práctica del atletismo adaptado para las personas con discapacidad física. El facilitar esa práctica deportiva, el darla a conocer y el ayudar a las personas a que puedan practicar ese deporte que a nosotros nos genera cosas tan positivas y que la gente lo viva y lo disfrute igual que a nosotros. Nosotros ahora el objetivo que tenemos es pasar a otra distancia, que es el maratón, y estamos preparando para debutar en Sevilla el 20 de febrero y ver si luego nos pueden abrir el circuito para poder entrar en el circuito internacional, si fuera posible. Quería llevar a mi hijo a recorrer el mundo y entrar por el interior histórico de las ciudades recorriendo esos kilómetros, pues para mí es algo que me mueve. La vida está por encima de todo y es válida en cualquier formato porque se van a dar cuenta de que pueden hacer lo mismo que hacían antes, quizá en otro formato, pero lo van a hacer y es muy enriquecedor darte cuenta de eso. Sufrir episodios o una relación de violencia es muy complejo. Hay un antes, hay un durante, las relaciones de violencia son un horror y hay un después porque queda secuela. Hay que gestionarla, hay que manejarla y se maneja y se puede vivir después de haber sufrido una relación violenta, pero siempre subyace algo de miedo. Y a ellas les diría déjate ayudar y déjate querer. Y coge la mano de las personas que te quieren bien. En el primer episodio, la que estuvo a punto de morir fui yo y eso fue un punto de inflexión que me hizo valorar la vida y apreciar que lo verdaderamente importante es el día a día y la vida. El valor de la vida por sí. Un día te despiertas y te pasa como a mí, era las ocho de la mañana y bueno, en mi caso te tiran por una terraza, te mueres, se acabó. Y con Bruno, la cuestión fue que la que perdía la vida no era yo, era un hijo. Ya ni siquiera me vale convivir mi propia vida, tengo que vivir la mía y la suya, porque a él no le han permitido vivir. Él estaba perfectamente, era un bebé sano que no tenía ningún problema, salvo nacer antes de tiempo, si lo hubieran atendido no habría habido ningún problema. Entonces a él no le han permitido vivir ni un día, fueron horas. Yo, que cada día me despierto, veo el sol, veo las nubes, veo la lluvia, veo el viento, ¿qué excusa tengo? ¿sabes? ¿qué excusa tengo? Entonces vivo la mía, y la suya. Yo comparo cómo yo me sentía antes y cómo me siento ahora y mi nivel de felicidad en una escala del 1 a 10, pues a lo mejor antes era del 4 y ahora es del 9. Entonces yo personalmente me siento muchísimo mejor ahora que antes, a todos los niveles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!